Cargando sillas y de muy buen humor, y por qué no, hasta echándose unos brinquitos con mucho estilo para patear el balón, sorprendimos a Mijares en un partido de fútbol de su hijo Manuelito. Y cuál sería nuestra sorpresa, que luego de anunciar su separación tras 11 años de matrimonio, vimos que Lucero venía detrás de él muy platicadora con la mamá de un compañerito del grupo, mientras que su aún esposo se abría paso entre la gente para encontrar un lugar cerca de la cancha. Ya muy acomodaditos, se sentaron uno al lado del otro, mientras que la cantante cargaba en sus piernas a su hija Lucerito y mandaba mensajes por su celular. Pudimos darnos cuenta que aunque ya están separados y no hablan mucho, siguen teniendo cosas en común, como esa elegante manera de mascar el chicle, ¡cómo no! ¡con mucho ritmo! Y ya entrados en calor, sin duda Mijares es un padre muy apasionado, ya que como si se tratara de un partido de la selección mexicana, no dejaba de emocionarse, de gritar y de enojarse. Y hasta que por fin, el tan esperado gol cayó y no dudó en festejar, mientras que Lucero cantaba con la niña. ¡Golca! 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 Nuevamente llegó la calma y siguieron disfrutando del partido, pero lo que más nos llamó la atención fue la manera tan coordinadita con que mueven la mandíbula. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡El chiclazo a todo lo que da! Y para no quedarse atrás, la pequeña Lucerito entró al quite, a demostrar que ella también puede mascar de esa manera, que tal igualita a los papás. Y tal parecía que quería robarle el puesto al director técnico, ya que corría desesperado de un lado a otro gritando ¡Tira, tira! Tanto que hasta zarandeó a su pobre amigo, quien también estaba apoyando al mismo equipo. Al final, la silla le falló y al suelo fue a dar, pero eso sí, bien hábil Manuelito dijo ¡Me caigo yo y se caen todos! Y de corbata se llevó al amigo y a Lucero, que antes de poder reaccionar, acabaron tirados ante las carcajadas de sus amigos y la incredulidad de la niña. Afortunadamente, ninguno se lastimó y solamente les dio un ataque de risa, mismas que hace mucho no compartían.